La historia inicia con Clarence dibujando historietas, lo malo es que nada le gusta, las horas pasan y se queda dormido, de repente le viene una gran idea, al amanecer le dice a sus amigos que ha terminado su historieta, que trata de un cactus que se tira un gas, al profesor le encanta, igual que a sus amigos, quienes dicen que es genial.